Tenemos 856 personas en lo que es el padrón de personas con discapacidad, más los que no. Entonces nosotros creemos que un porcentaje de la ciudadanía, que sería el 10%, padece una discapacidad. Es concientizar, despertar la empatía en tanto autoridades como la misma sociedad, para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. Es una lucha diaria. Sí, hemos avanzado, pero sí tenemos gente que todavía luchamos porque no se queden en casa, que no estén encerrados. Hay que salir, hay que enfrentar la vida y pues la lucha es cuestión también del empleo. Yo más que nada no lo veo como una discapacidad. Yo siempre lo he sentido como que el hecho que tengas una discapacidad como si se te desarrolla otro sentido. Y yo creo que puedes hacer más que una persona que está físicamente bien. Entonces, en lo particular, no nos limita y es parte del sueño de que toda persona con discapacidad puede integrarse en sus posibilidades a desarrollarse como cualquier ser humano. Gracias. 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 Gracias.